El volcán Nevado del Ruiz prendió las alarmas en el Tolima por el cambio en su actividad. Las consecuencias de este volcán serían fatales para las poblaciones con área de influencia. Sin embargo, Cortolima se prepara con una política de prevención. El primer llamado que le hacemos a la comunidad es estar alerta. Estar alerta y sobre todo muy pendiente de los organismos del Estado que están en este momento brindando esa capacitación en prevención del riesgo. El corregimiento de Padua pertenece al mapa político-administrativo del municipio de Herbeo, al norte del Tolima. Y en las últimas semanas, la pequeña población ha dejado ser un tanto anónima por cuenta del aumento en la actividad del volcán Nevado del Ruiz. Se han tomado medidas de informativas con los estudiantes para que ellos sean multiplicadores en sus familias. En esta propuesta de prevención del riesgo, la policía ha prestado una invaluable colaboración para evitar que ninguna de la pequeña población se quede sin conocer el material divulgado de Cortolima. Se han hecho simulacros para tener la comunidad consciente del riesgo que estamos corriendo. La propuesta de Cortolima y de la institución educativa busca alertar al estudiante y, por supuesto, a la comunidad general. La propuesta de Cortolima y de la Ciencias Internacionales